¿Aún no conoces la serie de terror de Becker's Guide? Te contaré lo que tiene. Solo se puede ver de noche. Ver terror a la hora del almuerzo no tiene gracia, así que ideamos la serie para que no puedas ver los capítulos durante el día. El terror hay que verlo de 8 de la tarde a 8 de la mañana, pero tranquilo, hemos liberado los primeros capítulos para que los veas cuando quieras. Y si eres muy miedoso tampoco te preocupes, The Becker's Guide no tiene tanto terror. Es más thriller con ciencia ficción y lo que de verdad engancha es la historia. Cosmología. Olvídate de... los fantasmas se quedan porque tienen asuntos pendientes. Todo lo que sabes sobre fantasmas es mentira. En The Becker's Guide hemos recreado un mundo paranormal diferente y original, con unas normas mucho más lógicas, que nacen de una idea muy simple. Si un fantasma no tiene cerebro, no puede pensar ni recordar. En la serie existe un libro llamado La Guía de Becker. En él te explican cómo sobrevivir a un encuentro con un fantasma. ¿Te gustaría leerlo? Lo tienes disponible gratis en iTunes y como audiolibro en YouTube. Tienes el link en la descripción. Rol en vivo e improvisación. Hemos grabado la serie con un método diferente de rodaje, con rol e improvisación. Nadie le dice a nuestros actores lo que tienen que decir. Localización. Hemos estado semana y media grabando en un manicomio abandonado para la primera temporada. Y para la segunda, dos semanas en una estación de esquí, abandonada en la montaña, en diciembre y de noche. Te aseguramos por propia experiencia que el sitio era alucinante. Transmedia. O sea, que no solo están los capítulos, hay muchos extras para conocer más de la historia. De la primera temporada tienes Los Antecedentes, que son cuatro vídeos que te explican qué pasó antes del primer capítulo. Tienes cuatro artículos de periódico que te cuentan más sobre la historia. Uno de ellos de un periódico inglés, y obviamente está en inglés. Una entrevista de radio falsa con el protagonista, y por supuesto, el libro de la guía de Becker que te hemos dicho al principio. De la segunda temporada tienes cinco vídeos de Antecedentes, que son cortos de animación, que te cuentan lo que ocurrió entre la primera y la segunda temporada. Una colección de cartas nazis, y sí, están en alemán de verdad. Un artículo inglés de 1935. Una correspondencia de e-mails entre dos empresas, y el diario de una niña pequeña. Y si no te gusta leer, tranquilo, que todo esto lo tienes locutado para oírlo cómodamente. The Becker's Guide es una gran serie, con selecciones en festivales de Barcelona, Girona y Hollywood, entre otros. Pero sobre todo, es una serie hecha con mucho trabajo e ilusión, que pretende hacerte pasar un rato entretenido, y merece una oportunidad. Suscríbete a nuestro canal, y entra en nuestra web para conocernos.